¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos de nuevo en Assassin's Creed Valhalla, nos encontramos en Norweith Y hoy toca un evento de mundo bastante sencillo aquí en Anglia Oriental En el cual vamos a venir primero a empezar por algo facilito Que tenemos aquí al parecer a una niña que necesita ayuda, vamos a ver Pues nada, vamos a... supongo que sale lo fácil Cogemos el corcel Y listo, ¿no? Esa es buena Ah, que... lo ha robado No era de ella, bro Madre mía, que fail que me acabo de marcar, ¿no? Pues nada, bueno, lo hemos completado el evento de mundo Así que ha estado gracioso Vamos ahora con el siguiente Así que nos vemos en el siguiente vídeo All my friends are here, then take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves